Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es tarde ¡Va! 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 ¡Oh, iba! ¡V River! Taba aqui no baile escutando a canción ¡Va! 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 Ajoel se prepara, e' owiąz un bombote es bom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!